hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece productor de televisión frisley macario a causa de la pandemia sabemos que también él era un presentador del programa de televisión que chilero de tv azteca guatemala se sabe que frisley macario falleció el día sábado según según usuarios de redes sociales y compañeros de causa de la pandemia se sabe en mente amigo noticias que en esa misma cuenta de la red social hace tres días la familia del productor indicó que él se encontraba en el área de intensivo con entubación para ayudarlo con su oxígeno así mismo pedían a sus seguidores oraciones por se por su recuperación quien era frisley macario era productor del programa que chilero transmitido por tv azteca guatemala y cuya temática es el entretenimiento además había destacado por sus propias intervenciones y iniciativas por ejemplo en enero había impulsado la colocación de dispensadores para la comida de perros en una zona de la capital asimismo en su página de facebook se promocionaban talleres en que le impartía relacionados a la producción de televisa amigos de noticias nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy entérate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y